El miedo es una de las emociones más comunes entre los seres humanos y también de las más poderosas y limitantes. Este tiene patologías ligadas al malestar general, como los trastornos de ansiedad, las fobias y los trastornos de pánico. El miedo es parte de nuestras emociones, es natural. Nos sirve para prevenir situaciones que nos puedan hacer daño o provocar dolor. Pero el detalle es, cuando hay el miedo, ya te genera ansiedad y se vuelve como que te detiene para hacer tu vida de manera normal. Muchas personas por miedo no salen a la calle, muchas personas no van al médico, no sé si conoces, que dicen mejor no voy porque me da miedo que me salga algo y entonces ahí no estamos previniendo. Ahí estamos deteniendo nuestra vida y posiblemente si tienes síntomas puedes tener una enfermedad y por miedo no la detectas a tiempo, por ejemplo. Entonces estás atentando incluso hasta en contra de tu propia salud, ¿verdad? Otra de las cosas es por temor. Mejor no intento entrar a la universidad porque de todos modos me van a decir que no. Ahí hay miedo, pero estás obstaculizando ese deseo de desarrollarte profesionalmente, por ejemplo. Entonces el miedo, si bien es cierto, te sirve para prevenir, pero también te puede detener. Entonces cuando hay demasiado miedo y ya no lo controlamos, se vuelve ansiedad y se puede también volver en un ataque de pánico que ya incluso te va a provocar síntomas físicos, te va a provocar taquicardia. Agregó que ante dicho padecimiento es importante buscar un especialista para evitar llegar a los suicidios. Cuando yo creo que puedo sola y estoy sintiendo los malestares y estoy sintiendo el temor, la ansiedad que me genera y todos los síntomas que tengo, pero no busco ayuda. Entonces puedo llegar a un callejón sin salida que me puede llevar o a una enfermedad grave o a malas decisiones. Creo que es importante destacar que tenemos que ser flexibles con las personas cuando te dicen me siento triste, me siento sola, no me siento bien, porque muchas veces hablamos del positivismo. No, échale ganas, si mirad, si agradecida, pero no. Tenemos derecho a sentirnos tristes, tenemos derecho a vivir esa emoción y al vivirla, la descargamos y podemos continuar. Cuando no la vivimos, esa tristeza, esa emoción, ese miedo, esa ansiedad se van quedando adentro, se van quedando hasta que haya un momento de desesperación, como te decía. Muchas personas creen que tienen una enfermedad grave y tal vez es un ataque de pánico. Noticias 12, Darlen Tellez.